Soy colombiana, soy una chica súper guerrera, resiliente, emprendedora, apasionada, como dicen en Colombia, súper berraca, me considero una mujer que a todos los obstáculos, que todo lo que se me enfrente, los enfrento con la mejor cara. ¿De dónde vengo? Adivina dónde vengo. Los de San José, California. ¿Dónde creen? Villavicencio, Colombia. Yo creo que está todo Villavicencio acá. Todo Villavicencio, San José, California. Sí. ¿Y a qué me dedico? Soy consultora de negocios, soy asesora de seguros, tengo mi propia agencia de seguros y mi propia consultoría aquí en Estados Unidos.